También está ahí Raúl Bravo, la veteranía es un grado, Raúl Bravo consiguió el centro, buen envío, gol del Real Madrid, Sergio Ramos acaba de adelantar a la Real Madrid con un buen centro de Raúl Bravo, dormida la defensa de Olympiacos y Sergio Ramos anota el primer tanto. Parece que el Real Madrid reacciona al golpeo del francés, el remate de Sergio Ramos, golazo de Sergio Ramos, golazo de Sergio Ramos, llega el 0-1 para el Real Madrid. Y ha marcado Sergio Ramos, como un auténtico león, llegó ese balón completamente solo en el salto poderoso, Sergio Ramos con la cabeza. Está por ahí Raúl Bravo, el golpeo del inglés, deja pasar Raúl Bravo, el balón está en el fondo de la portería, ha marcado Sergio Ramos, ha marcado Sergio Ramos posiblemente con el pecho. Aunque hay algunos futbolistas de la Athletic Club de Bilbao. No muy convencidos, pero lo están protestando. Sí. Un despeje del... ...contra el Mallorca, toca Beccan, el remate, ha llegado el gol del Real Madrid, ha marcado Sergio Ramos, el golpeo de David Beccan. El gol del Real Madrid, ha marcado Sergio Ramos, ha marcado Sergio Ramos, ha marcado Sergio Ramos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video